El camión cisterna tiene capacidad de transportar 10 mil galones y será utilizado para llevar agua a algunas comunidades donde existen dificultades en el suministro del vital líquido. La entrega de este camión cisterna que vendrá a reforzar el parque de cisternas que tenemos actualmente y que es utilizado para mitigar el abastecimiento de agua a aquellas comunidades y localidades donde tenemos déficit. Es importante recalcar que este camión servirá de mucha ayuda en casos de emergencia por la capacidad de almacenamiento que ya tiene. La entidad del orden entregó la documentación y llaves de la cisterna decomisada el fin de semana en la frontera sur. Procedemos a hacer entrega del camión cisterna con su pipa, placa costarricense que transportaba productos alimenticios, ocupado en caso de crimen organizado. Le hacemos entrega a los compañeros de NACAL de la llave y su circulación. Tras la entrega, las autoridades policiales de Nicaragua se comprometieron a seguir trabajando en el plan de contención al crimen organizado. Pablo López, TV Noticias.